¿Qué ocurre, señor? Años y años de avances para nada. Todo está mal. Contaminación, guerra, hambre... ¿Y qué hacemos? ¿Bajamos? Estamos preparados. No, me niego. Ya les salvamos una vez. Ellos están haciendo todo esto. ¿Sí? ¿Cómo? Utilizan mucho los plásticos, queman los bosques, malgastan, no deslizan, son consumistas. Vaya, no sabían que era tan grave. ¿Por qué lo hacen? Quieren vivir bien, son egoístas y no piensan en el futuro. ¡Menudos lobos! Bueno, son inteligentes y cambiarán antes de que sea demasiado tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!